hola qué tal compañeros en estudio amigos televidentes de ctv internacional es un honor el día de hoy presentarles a ustedes a una persona bastante reconocida en copan ruinas él es don max machorro bastante conocido pues sabemos que él es un veterano de guerra estuvo participando en la guerra del 69 amigo hoy se cumplen 52 años de esta acción histórica que tuvo honduras contra el salvador buenos días que dios les bendiga gracias por la entrevista que vienen a hacerme ya que hace un año que estuvieron aquí conmigo y yo le doy gracias a dios porque tienen ese acuerdo ustedes de volver a entrevistar a mi dios me ha dado otro año más para que pueda yo no repetir lo mismo pero por lo menos otras cosas verdad pues realmente ahora como este día 14 el mero día que nosotros amanecimos en la frontera nosotros fuimos el 13 y en la tarde estuvimos el primer borbanteo allá en en la frontera ya en ocotepeque y pues esa noche que llegamos nos como yo anda una compañía c de fusileros más porque componían como de cuatro compañías que está la compañía a la compañía c la comisión ya ve la compañía de armas la comunidad de servicios y todas las compañías andamos ya pero yo pertenecía a la compañía c de fusileros yo y otro compañero que ya haber muerto estuvimos allá en la línea de fuego yo mire morir al un teniente que llama teniente alanis y después de eso y varios compañeros y ya por último el teniente alanis quedó disparando con la 45 porque le terminaron los tiros y no había quien lo auxiliar a ni quien llevara munición porque todos estábamos desperdigados ahí queremos sangre de tigre pues decían y nosotros no decíamos nada sólo llegamos a unos cimientos de piedra y ahí nos acomodamos y empezamos a atoparnos con ellos pero pobrecitos los estudiantes pero caían como pollos porque los militares estaban escondidos atrás esperando que esperando que los estudiantes atacaran y mataran y los mataran a ellos pues puede avanzar ellos resulta que eso pues yo los salvadoreños pues atacaron hasta el siguiente día y tenían un 105 en una cañada arriba en una colina y disparaban para honduras a pegar a otra colina que a honduras eran unos bombas o que pasaban por si bien otros bajitos como y unos 15 metros de alto y pasaba que hay grandes animales así largos prendidas a pegar al cerro y creer si granadas de 105 creían que de cañomba o sea que no ellos creían que nosotros en esa colina estamos para avisarlos a ellos quizás nosotros estamos por bajo mire cortaron toditito los palos de grueso así de de 6 5 pulgadas no quedó ni uno parado todos se fueron abajo porque las balas los cortaron y era una tormenta de balas y yo yo logré llegar a una piedrita que había chiquita como de un pie quizás de alto y ahí logré meter la cabeza por decir así y me pasaba la tormenta de balas por encima porque si me enderezaba me daban pues no había necesidad de voltear a ver ni levantar la cabeza esperar que ellos te pasearán sus armas para nosotros poder avanzar y si no no podíamos avanzar cuánto tiempo duró esta guerra como cinco días cinco días y como es como hizo usted en todo este tiempo para poder sobrevivir dios me ayudó me libró de todo pelé en diez lugares como le dije aquella vez yo pelé en en calla huanca en la chicotera el boy plan de rancho llano largo el sil el ingenio la labor santa lucia y san marco ahí quedaron los todos porque como el tercer día el cuarto día ellos venían y cuando llegaron a ocotepeque venían gritando ahí en el portillo amanecí el siguiente día llegó la compañía la el batallón del guardia de honor y nos apoyaron entonces llegamos al al cañón ahí del del portillo ahí los esperamos a esa hora a cuando venían los salvadoreños venían con la bandera porque ya nosotros estábamos destruidos según ellos según ella no existíamos ya para llegar a las mataras se les un tiro del miedo que es como estaba solo que comenzamos 14 camiones buses y el jeep todo y llegaron hasta llegaron nosotros yo me senté y me culé atrás y un soldado que se metió conmigo lo pasaron de lado a lado y me dijo ahí me dice me mataron medio ya lo agarré yo y rompí la puerta con la culata del fusil lo rompí volé las tapas y lo saqué para afuera al otro lado para detrás de la casa la llanura porque enfrente no hubieran matado porque tenían bien seriadas las casas hicieron con el propósito de que si nosotros llegábamos ahí nos tiraban a granazo el fusil y lo que breba porque no lo puede dar bueno que lo que brez por dos tantos y lo dejé y que dé la munición y me la guindé que ahí sale en la fotogravía bandolera se llaman las bandolera de las quitial y me las colgué y entonces yo seguí avanzando cuando llegó avanzando me paso un tiro por la cabeza me pegó en el casco y entonces yo me puse a mirar de adónde venía ese tiro puse el casco en el simiente piedra y me tiré un bache que como que había arrancado un palo ahí y estaba el medio hoyo pero con monte ahí me enterré no me importó si había algún animal ahí pero ahí me agaché yo y me puse a mirar cuando yo miré un hombre sacó un soldado sacó la cabeza atrás de un palo espino que estaba chacho entonces yo lo alcancé a mirar de reojo y le apuntó al casco pin en el casco y mire yo que rebotó el casco como pude lo fui moviendo así con un palito hasta que llegó que lo mirara otra vez cuando cuando yo mire que él estaba ya apuntándole al casco yo también ya lo tenía seriado y por el medio de los dos palos le pegué el bombazo y yo creo que de la cara para arriba fue algo así del pecho y se fue un guin para abajo quedar colgado unos vejucos de grueso así que le dicen clavo y sabemos que hubieron una gran cantidad de muertos tanto salvadoreños así como también compañeros suyos pero de esos compañeros iban algunas amistades que usted tenía si mis compañeros sí que sintió al ver tal vez que los asesinados no sé que ahí no se mira cuando asesinan siendo el monte nueve sólo se oye que pujan sólo lo que decían machorro ayudarme como me movía del puesto es cierto que como iba yo no podía salvar ellos fueron los descuidados que no pudieron rampar hasta hasta caminar así si ellos hubieran rambrado no no los hubieran tocado las balas pero ellos iban hincados y corriendo parado entonces claro los dos pasaron él nos decía extra cámaras que ya en el último día cuando venían todas las tropas de ustedes mucha gente salió a expectar este y todos todos san pedro zula desde chamelecón del río chamelecón que sentían usted la alegría contentos porque el pueblo cuando el pueblo lo ama a uno uno siente alegría y la paz nos tenían flores un montón de flores de ambos lados nos caían encima y nosotros días un papel florcista y de todo pero después nos querían matar porque ya el pueblo después se dio vuelta que busque la policía que el ejército y un montón de cosas por otros que hacían cosas y yo para sostenerme para sobrevivir allá en la montaña que nadie no llevaba comida no podían salir en el comando tenían ahí en lucerna tenían todo gante tenían carne de todo y cobijas y todo que mandaron pero otros fueron los dueños entonces yo estaba en una montaña y miraba que me estaban tirando yo no disparaba yo andaba un un fall ya no habían dado fall esas armas automáticas pero no desperdiciaba los tiros yo sin mirar a comer y el compañero mío se llama adán amaya argüeta él vive en san pedrosula le mando un saludo especial al compañero veterano de guerra adán amaya argüeta que cada rato platicamos por teléfono tengo otro compañero que está aquí que se llama manuel de jesús brindes que el buen compañero mío lo calderón también fue compañero de aquí de copán solamente está brindes y golo calderón y este mingo arias que vence y va mingo arias desde los gollitos de hijo en gollitos de acá pues hermano no sé qué es pero si lo reconozco como compañero porque estuvieron conmigo en la en lo más duro de la de la guerra desde la pandemia estuvimos allá en 25 ahí tengo todos mis amigos mis compañeros que me conocen y si aún recuerdan mucho de lo que estoy diciendo yo pues entonces que dios les bendiga grandemente también quiero un saludo para erasmo ramírez que vive ahí por el cañón rojo y a uno que le dicen ahí en el tercero que se me olvida el nombre pero fue compañero mío estaba en la compañía de armas que se llama le decimos culibrín y mis compañeros era un oficiales era era el teniente alanis el teniente como es el teniente me llama salvador roja mendoza